Y sí, nuevo aumento del pan. Hoy, señores, poner un kilo de pan en la mesa cuesta 300 pesos. Y esta es la triste noticia. Fíjense que ya hay mucha gente que ni siquiera el pan francés compra, ¿no? Es horrible. ¿Cómo han cambiado hábitos tan arraigados, no? El pan francés, los nuevos precios, 300 pesos el kilo. Pero esto no es todo porque si sacamos cuenta, por ejemplo, el pan mignon, 330, cuesta un poco más y así siguen subiendo. El criollo, el criollo común, 550 pesos. Deme un cuarto. El kilo, el kilo. Y de ahí, si hablamos todas las especialidades, ni hablar. La factura, 70 pesos cada una, 120 cada factura. Hay que hablar de 1.400 pesos para una docena. De media luna, qué sé yo. Media luna. Por ejemplo. Tremendo. Bueno, así están las cosas. Marcelo Biondi, del Centro Industrial Espanadero, da algunos detalles del porqué de este aumento, que es por todos conocido y además cómo impacta en la venta diaria. A partir de hoy, la Cámara ha sugerido precios, después de un análisis de costos que hemos hecho, y el pan francés lo llevamos a 300 pesos. ¿El resto de los productos? El pan mignon, 330 y el criollo, 550. El pan vuelve a subir de precio. El aumento anterior fue en los primeros días de marzo y ahora es impulsado por incrementos en materias primas básicas. Las materias grasas es un insumo que ha subido muchísimo, por eso repercute un poco en el criollo. La harina también se ha ajustado bastante. Y después el resto, descartable, ha habido suba de combustible, que eso impacta directamente en todo lo que es transporte. ¿Cómo va a incidir este aumento en las especialidades que también son importantes dentro de una panadería? Bueno, las especialidades de nosotros, el centro de panadero ha dejado que cada industrial trate de sugerir su precio a mostrador debido al abanico tan amplio que tenemos de materias primas que utilizan. Por eso es difícil dar hoy un precio sugerido en las especialidades. ¿Varía mucho la calidad que elige cada industrial? Varia mucho. Varia mucho en lo que es la calidad de insumos que utiliza. Bien. ¿Qué ocurre con el precio de ese pan que en los barrios, en algunas despensas, se consigue a un valor mucho más bajo? ¿Por qué se da esa disparidad de precios? Bueno, básicamente es porque venimos sufriendo hace varios años que la industria del panadero le hace muy difícil afrontar todas las obligaciones impositivas que hoy están vigentes. Entonces se ha ido dejando y los que han cerrado se han pasado un poco a la marginalidad. Y sobre todo en los barrios de la periferia donde es muy difícil tratar de llevar este precio sugerido el CIPAC, bueno, es una de las razones por qué tenés esas disparidades, ¿no? Bien. Con los problemas derivados del conflicto bélico en Europa, el trigo empezó a subir de precio e incluso también empezó a ser demandado desde otros mercados. ¿Hoy se consigue harina en tiempo y en forma en nuestro país? Sí, sí. Harina se está consiguiendo, excepto algún molino que tenga algún problema de abastecimiento de trigo, que no sea copiador. Pero si no es normal. ¿Y a qué precio? Alto, está arriba de 2.000 pesos la bolsa de 25 kilos.